¿Cómo se le llama a la fuerza que ejerce la tierra para mantenernos aquí, que los jala al centro? ¿Cómo se llama esa fuerza? No sé, tierra... Es la fuerza que hace que estemos aquí parados y que no salgamos volando al espacio. El cemento. No se diga más, el cemento es lo que nos tiene aquí. ¿Saben qué es un animal invertebrado? Los que no salen al sol como el oso polar, ¿no? ¡Ay, qué bruto foca licero! ¿Le crees? Sí, güey, ahora... Bien, bien. A ver, ¿otro? ¿Te sabes otro? Oh, la foca. El pingüino. Ah, sí, sí, también, también. Presidente de México que le llaman el benemérito de las Américas. Enrique Peña Nieto. Fabián Rodríguez. ¿Qué es, mamá, güey? ¿Qué no es Vicente Fox? No me parece que este chico sea muy listo. ¿Cuántos huevos pone un mamífero al año? ¿10? Segurísima. Sí. Está muy cerca, está muy cerca. Bueno, ¿15? Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿20? 20, cerca, cerca. ¿Cuántos crees tú? 50. ¡Estofa! Ay, no, mami. Uno, no. Ay, güey, no 100, yo creo. Gran diferencia, uno y 100, pero se vale, no se vale, no se sabe. Uno y 100, güey. Uno y 100. Dos. ¿Cuántos crees? Cuatro. Yo te veo muy seguro. A huevo. Si no tienes nada que hacer, güey, a huevo, vas a poner cuatro huevos, güey. A huevo ir. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado que de altura mide 3? No, no, los cuadrados no tienen perímetro. Los cuadrados no tienen perímetro. ¿24? 24. ¿Por qué 24? Porque es 3 por 3. No, no. 12. 12. 12. No, no, no. ¿9? 9. Sí. Güey, no, tiene cuatro lados, güey. ¿Cuánto por altura es? 3 por 3 es 9. ¿Qué es un animal invertebrado? Yo no sé. Mencióname uno. Eh, serpiente. Bueno, la serpiente sí tiene como una, como la medusa. Ah, como la medusa. El gusano, el pingüino. ¿El pingüino también? También, también. Así muerde el semo. Un animal invertebrado es el que se puede como doblar, como por ejemplo, no sé, que no tiene huesos. ¿Le crees? No, la neta no. Tiene cara de mentiroso. ¿Qué es un animal invertebrado entonces? ¿Qué es un animal invertebrado? Ay, no. No sé. A ver, dime uno. Pulpo o el gato. Pulpo o qué? O el gato. O el gato, no sé. El gato. No, 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 no. Ay. No, no, no. ¿Hpropo o el gato? La verdad. What the hell. I deudemante. Ha, yo. No, yo.